Muy buenas, bienvenidos a GotamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, alabore a todos los valencianistas, y bienvenidos a esta importantísima victoria. Uff, 1-0 frente al Madrid, con gol de Diego López, con Rubén Baraja, ganando enteros, ¿no?, y demostrando que igual sí que es el técnico que puede ser válido para este equipo, cuando ha habido dudas, apostando por los chavales, apostando por sus jugadores en los que cree, y diéndonos la victoria, así que, no todos los días se gana contra el Madrid, ni nos quitamos un peso de encima, como es este, acariciar la salvación, así que os pido que te tomes unos segundos, ¿qué es esto? Aquí está, amigos, no perdamos las buenas costumbres, el va a perder la suerte, el va a perder la victoria, lo tenía guardado, pero bueno, vamos a enchufarlo, cuando está recién abierto tira mucho, ya sí que espero no toser. Take it easy, tranquilo, disfruta, disfruta. Bueno, dejamos ya las tonterías, ¿no? Quiero os pedirles una cosa, chicos, yo creo que hoy este vídeo mucha gente lo va a ver, así que te pido que si no estás suscrito, míralo abajo, para suscribirte, yo nunca pensé que este canal iba a llegar a mil seguidores, si lo conseguí, y estamos a 70 de llegar a dos mil, así que estoy seguro de que por lo menos 20 personas que están viendo este vídeo no están suscritas, así que por favor, dale a suscribirte, que es gratis, que esto no es Twitch, aquí no se cobra la suscripción. Y bueno, chicos, gran victoria, muchísimo sufrimiento, jugar contra el Madrid siempre es muy complicado, por mucho que venga de eliminación, por mucho que haya perdido la liga, al final no dejan de ser jugadores, evidentemente van a querer luchar por el segundo puesto, ¿no? No es lo mismo para el madridismo quedar segundo que tercero, no es lo mismo que el Atlético quede por encima de ti, no lo es, os lo aseguro. Es como si el Valencia estuviese, yo qué sé, levante por encima y pudiésemos adelantarlo, pues evidentemente querríamos hacerlo, ¿no? Y un partido que ha sido muy bueno, que hemos sufrido muchísimo, que ha habido intervenciones de Amardasvili increíbles, para mí el mejor del equipo, porque aunque en conjunto hemos hecho un buen partido, ha habido dos o tres jugadas clave de Amardasvili, que son espectaculares, ¿eh? También las ha tenido Courtois. Pero bueno, quería empezar este vídeo mandando un mensajito, porque no lo he escuchado como ha sido literalmente, pero le han preguntado a Baraja, iba escuchando la rueda de prensa de Baraja, que al parecer Ancelotti ha acusado a Mestalla de ser una afición racista. Y ya nos viene, o sea, escuchad lo que os digo y guardadlo, guardad este mensaje. Se viene la campañita de si Mestalla es racista, de si los yomus, de si la curva, de si los nazis. Ya se viene esta campañita. Le digo, Ancelotti, ten un poco más de caballerosidad, tú que eres tan elevante, y que eres tan señor, y ten un poquito de timididad y cállate la boca. ¿Vale? Porque así como es muy fácil acusar a una afición de racista, porque seguramente ha habido algún cafre que ha dicho algo que no toca, eso estoy seguro, porque de 46.000 personas que había hoy, por lo menos habrá 1.000 cafres. Evidentemente. Y también habrá gente que no es cafre y se habrá calentado, insultas a un jugador, porque el jugador es un payaso, y lo primero que te sale es meterse con su condición racial, que es algo que no es correcto, y por ejemplo yo nunca hago y no me gusta. No me sentiría cómodo haciendo algo así. Por mucho que me parezca que ha hecho el payaso, ha hecho el ridículo, ya está lo provocando. Pero te digo una cosa, al Cheloti, que no lo vas a ver, evidentemente. Si 1.000 cafres representan a una afición que tiene millones de seguidores y a un estadio que había 46.000 personas, pon 1.000, eh, tirando ahí 1.000. Que tú tengas un jugador de tus 11 titulares, que sea un provocador, que esté diciendo a segunda, jugamos a ese juego, ¿qué pasa? Que tu equipo es un equipo de payasos y de imbéciles. ¿No? Si tú estás englobando a un estadio con el de 6.000 personas, por 1.000 cafres que pueda haber, con un jugador tuyo, ¿a cuántos puedo englobar? ¿A todo tu equipo? ¿A ti mismo? Que Vinicius es la víctima. Vinicius en la primera parte ya estaba haciendo gestitos de la segunda. Y luego tenemos al otro payaso del día, al señor Juan Cala, que ya ha dejado un mensajito de que si hoy paulista no iba, no se sentía dolido, que si hoy no había vídeos, imágenes, pancartas. Mira, Cala, tuviste la suerte de que te liberaste aquella vez y saliste a hacer la típica de ¡No, yo! ¿Cómo voy a hacer yo eso? Si yo tengo amigos negros. Tío, Cala, a pesar seguro que eres un culé de estos, un maledista de estos que hay repartidos por todo el mundo. Y segundo, has dicho que todo el mundo, o sea, que el tío pone a todo el mundo en su sitio, ¿no? Igual tu sitio este año acaba en segunda división, que no creo, porque está siendo un buen final. Pero desde luego, tío, tápate un poquito y le das vergüenza ajena, tío. Que aparte de que eres muy malo como jugador, que eres un provocador, ya te puso en tu sitio el año pasado Valencia en Copa del Rey, cuando Diacaví te sacó del campo. Ese día te pusieron en tu sitio. Búscatelo. Búscatelo cuando te expulsaron en el Mestalla año pasado y Diacaví te mandó fuera. Ese fue el día que te pusieron en su sitio. Así que, calladito. Que no. Te voy a hacer un poco de chocas. Así que nada, de eso, hablando un poquito con esto, creo que Baranja, he estado escuchando el principio de la radio prensa y ha sido un señor, no como otros. Y hablando del partido, me ha gustado mucho el Valencia hoy. Ha salido con mucha intensidad desde los primeros minutos la primera jugada del partido, prácticamente diría que el Valencia ha hecho una presión alta, ha recuperado el balón, ha chutado. Hemos visto intensidad de apretar a los jugadores, de ser agresivos. Lo estamos viendo últimamente. Ya lo vimos contra el Celta. Y es algo que me gusta. Una presión alta, Vinicius hoy tierría hasta que se ha fundido. Tierría es una pena porque es muy bueno, pero siempre, siempre se acaba lesionando, siempre acaba con molestias. Igual es por esos problemas crónicos, ¿no? Que yo tanto he querido pensar que no debe ser así. Pero es que hoy ya se cae a Vinicius. Y es que hoy, me está escribiendo un amigo, aquí es que tengo el puesto al móvil y sale WhatsApp, me dice, ¿estás preparado? ¿Has entrado en marca? Porque estarán con la puñetera campaña para tirar mierda a Mestalla o a Valencia. En vez de hablar de que el Madrid ha tirado la Champions y se le ha escapado la Liga en las últimas semanas, ahora se va a hablar del racismo. Tío, Samuel, deja de enviarme WhatsApp que no puedo evitar leerlos, ¿vale? Bueno, lo siento, perdón. Tenía que ponerlo en modo avión cuando grabo los vídeos, pero se me olvida. Llego una sudada, vengo en bicis de Mestalla, me he quedado un poquito después, a ver si salía alguien y podíamos ver. Más cosas del partido. Javi Guerra, ¡buh! ¡buh! Javi Guerra está a un nivel tremendo, o sea, masterclass de cómo ser un mediocentro. O sea, la pareja Nico, Javi Guerra, me encanta. Qué lástima que Nico se vaya. Ahora que por fin habíamos encontrado un mediocampo solvente, que es Nico, Javi Guerra, Almeida, que se complementan perfectamente, que tienen calidad, que tienen salida de balón, que tienen conducción, porque los tres son buenos conduciendo. Es una lástima que Nico se vaya, a ver si encontramos un buen fichaje para jugar ahí, porque no comentamos el error de pensar que Javi Guerra es un 6, porque no lo es. Javi Guerra puede ser un doble pivote con otro de sus características o más defensivo. Pero si pensamos ahora en juntar Javi Guerra, Almeida y Yunus, no, no va a salir bien. Un triunfo de Baraja, sin duda alguna, que ha apostado por Javi Guerra, como os comentaba, y que ha apostado por Diego López por delante de Samuel Lino. Me ha sorprendido mucho esto. A mí me ha sorprendido que jugara Cavani, pero me ha sorprendido que apostara por la banda derecha por Javi Guerra, pasando a Clivert a la izquierda y dejando a Lino en el banquillo. O sea, al final es, el otro día hizo un muy buen partido, tuvo ocasiones de gol que pudo haber marcado, dio la asistencia perfecta para Clivert, hoy ha marcado un buen gol, pillo, inteligente, apareciendo al segundo palo, y al final cuando un jugador tiene gol y tiene acciones decisivas arriba, hay que darle continuidad y a mí me ha sorprendido Baraja para bien, creo que habla muy bien, habla mucho en su favor, muy en su favor, ¿qué quiere decir? Muy bien, mucho en su favor, no, habla muy en su favor esta decisión que ha tomado. Por otro lado, tiene mérito el partido que han hecho Somert y Zeng, después de que se había adquirido ya una continuidad en Paulista y a Caví, perder hoy a los dos y que ya han respondido a buen nivel, Thierry, como os comentaba antes, Gaia, muy buen partido, cubriendo muy bien Asensio, en algunos momentos, quizá con poca ayuda, he habido una cosa táctica que a ver si alguno de vosotros en el chat coincide conmigo, por momentos, Kluiver se quedaba arriba y Cavani bajaba a la banda izquierda a defender, mi hermano me comentaba que yo creo que seguramente sea el motivo que quizá era para la contra en blanco, cuando Valencia ya repliega, cuando ya estamos defendidos y el Madrid tiene la posesión, que sea Cavani el que defienda el costado izquierdo y Kluiver se quede arriba para una posible contra, así como os contaba también por ejemplo que Amar Lasvili ha hecho dos o tres paradones espectaculares, Courtois no es para menos, Courtois tiene una acción en la primera parte, una jugada en la que Jadiguerra chuta, le cae el rebote, vuelve a chutar en Courtois hace un paradón y después una segunda jugada que Jadiguerra controla con la derecha, recorta hacia delante, dentro en un mano a mano y con la izquierda la saca bien, sí que es verdad que yo creo que ese tiro no era todo lo bueno que hubiese sido deseable para poder acabar en gol, pero no ha dejado de ser una acción de mucho mérito, un Madrid que ha salido con varios suplentes pero suplentes de estos que lo mismo te da el mejor rendimiento, con Chámeni, con Kamavinga, con Lucas, bueno Lucas no suele dar el mejor rendimiento de Carvajal, con Asensio, Asensio era un tío peligrosísimo, o sea Asensio ya tenía un par de tiros que ha ido fuera pero ese cuando está inspirado te mete dos chocos por la escuadra. Y Valencia ya ha sabido contrarrestarlo bien, en la segunda parte han metido a Kroos y a Modric y es verdad que llegamos ganando con la reserva de energía y ahí nos han dominado bastante desde que han salido Kroos y Modric no hemos tenido la bola para nada, un Madrid que me ha sorprendido, o sea el Madrid ha querido ganarlo con todo, se ha acabado jugando por momentos con Rodrigo, Vinicius, Benzema, Valverde, Kroos y Modric, o sea, un equipo ofensivo de la leche intentando ganar como fuese, ha habido un mano a mano de Mamardasville y creo que le para a Valverde que es increíble pero es increíble a Bocajarro para marcar Mamardasville y lo salva y realmente bien, o sea, un trabajo colectivo, mucho esfuerzo, mucha presión, un equipo muy solidario en los desdoblamientos, en las coberturas, en defender, unos defensas agresivos, intensos, Gaya, Thierry especialmente me han gustado en ese sentido, dando continuidad y un medio campo al que no le quemaba el balón, que eso me ha gustado mucho, que Javier, Rey Niko tienen una cosa muy particular y es que normalmente hacen controles orientados, o sea, tú cuando recibes el balón, si tú la recibes y te quedas quieto y ya tienes a alguien encima, Javier, Rey Niko tiene facilidad para controlar hacia un lado, para girarte, de hecho ha habido un par de jugadas de Javier Guerra de aguantar la bola y salir en conducción muy buena, si hay una jugada que se gira entre dos y mete de primeras un pase largo cambiando de banda allá por la izquierda que ha sido increíble y dices tío, o sea, tenía la presión encima, se ha girado entre dos y automáticamente sin haber girado la cabeza ya le está metiendo el pase acá allá, o sea, es un jugador que ya estaba pensando pim pam, doy la vuelta y cambio, y ha sido increíble esa jugada, ha parecido de muchísimo nivel así que nada chicos lo que os decía suscribiros voy a valorar a los jugadores Mamardasvili un 9,5 seguramente habrá cosas que podría haber hecho mejor por eso no le pongo un 10 estoy sudando Thierry hasta la lesión un 7 ha defendido muy bien a Vinicius no ha caído en sus tonterías y provocaciones muchas veces cerca del penalti porque Vinicius te lleva el límite Zenki Comert un 6,5 6,5 7 porque tendría que ver las ocasiones que han tenido en Madrid que han podido marcar una llegada de Rodrigo por la banda de Gallá la jugada de Valverde alguna jugada que se han girado fácil en el área que han podido debería poder valorar mejor de quién era la culpa a quién tenía que haber cubierto así que os doy un 6,5 Gallá un 7 también hay que ver la jugada de Rodrigo que falla prácticamente con todo para marcar ha fallado 6,5 7 Nico y Javier Guerra los voy a dar un 7 a los dos 7,7,5 han aguantado muy bien en medio campo los primeros 60 minutos de partido luego cuando han entrado Kroos y Modric ya hemos tenido más una función de aguantar y Javier Guerra como os comentaba increíble consolidándose como un jugador fundamental un jugador al que no se le cambia aunque el partido esté complicado aunque esté cansado se le mantiene aguantando poniendo el cuerpo sacando bien la bola con zancada muy bien Kluivert le voy a dar un un 7 porque siempre encarar en diagonal con mucho peligro vertical ha dado la asistencia de gol Javier Guerra otro 7 ha marcado el gol ha estado activo ha tenido buenas jugadas por la banda derecha lo han cambiado bastante pronto pero es que yo creo que al final es normal ha entrado Fulquier por él para reforzar la banda Cavani le voy a dar un 5,5 no puedo darle más no digo que no lo haya hecho bien o que no haya trabajado pero al final por arriba es que no ha ganado ni un balón no ha tenido ocasiones para desahogar al equipo para controlar y dar continuidad no ha sido su mejor partido sin duda alguna Hugo Duro ha entrado apenas sin tiempo Lato me ha gustado cuando ha entrado Fulquier me hemos visto con mucho miedo mucho sufrimiento y Samuel Lino bien desahogando ha dado una asistencia en un gol de Kluiver que estaba fuera de juego pero bastante bien dándonos amplitud por banda y no sé si me estoy dejando algún jugador más que haya podido entrar ¿no? Hugo Duro Lino Lato Fulquier igual me estoy dejando ah y Luz Musa también con poco tiempo y tampoco es que me haya encantado así que nada no quiero alargar más el vídeo espero que os haya gustado muchísimo el partido estamos tocando la permanencia con la punta de los dedos suscribiros dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el setup que os gusta un abrazo hasta luego y amunt